Todos los seres vivos se encuentran en estrecha relación con el medio que los rodea y éste determina las condiciones para su desarrollo. El medio está integrado por factores abióticos y bióticos. Los primeros se refieren a factores físico-químicos como luz. Agua, temperatura, tipo de suelo y nutrientes, entre otros. Los segundos se establecen de acuerdo a los organismos presentes en el ecosistema. Por ejemplo, las interacciones alimenticias, es decir, ¿quién se come a quién? Las relaciones de competencia por alimento, espacio u otro factor. Apocalipsis Gracias.